Buenas, en este video voy a mostrarles la historia completa de Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate, una entrega cuya trama va saltando entre el pasado y el presente para mostrarnos las desgracias de la familia Belmont, y que mezcla el estilo de los Castlevania clásicos con el de Lords of Shadow, porque si bien el desplazamiento es en 2D, tiene las mecánicas de un hack and slash. A pesar de que su día fue una entrega para portátil, para nada es un juego de relleno ni saltable, ya que explica y muestra muchos puntos importantes que si no lo sabemos antes de jugar al segundo título, no entendemos nada. Habiendo dicho esto, lo dejo con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Es la cruz de la batalla que mi padre llevó. ¿Está todavía en el castillo? Estoy aquí para salvarte la muerte de mis padres. Quiero acabar con el malo que regaló aquí. ¿Vale a estar en mi camino? Necesito recuperar esa arma. ¿Vale a ayudarme a encontrarla? ¿Bien? ¡Dummit! ¡Pá! ¡Darón! ¡Pá! ¡Darón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a una mujer! ¡Suscríbete al que tu padre era! ¡Vamos ver cómo luchas sin tu amigo! ¡Vamos! ¡Vamos ver cómo luchas sin esto! ¡Vamos! 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 No, 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 no. It took me to it. It belonged to my father. I will use it to avenge his death, and that of my mother. How did your mother die? My father came to this castle many years ago when I was but a child. He came to destroy the evil that lives here. He never returned. He must have greatly angered the Dark Lord, for soon after, Dracula attacked the Brotherhood's stronghold with his liegings. None survived. My mother was killed trying to keep me safe. I see. So now you plan to face the Prince of Darkness alone? Your father was one of the greatest Brotherhood warriors that ever lived, yet he could not defeat Dracula. What makes you think that you can? Did you know my father? Answer me. Did you know my father? This I promise. You shall not stand alone against him. It burns, but you shall not stand alone against him. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Dame, you son! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 You fight well. Worthy of the name Belmont. I am Simon Belmont. I have come to avenge the death of my parents. I've come to destroy you. Tell me, how do you plan to do this, Simon Belmont? With that, perhaps... Esa reliquia que no tiene poder sobre mí, joven Belmont. Sabes esto, tu padre murió a mi mano. ¿Vas a sufrir el maldito? No puedes matar a mí. Trabajas en vaina, como tu padre hizo. Vamos a ver sobre eso, ¿no? ¡Vamos! Es bueno que nos acompañe, Alucard. ¡Vamos! 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 No... No... I´ve been here before. You were here too. ¿Quién soy yo? No. No. ¡No! No. I see who I am. Is this to be my fate? Not this. Please, not this. It wasn't supposed to be like this. Tell me where he is. It is time for us to meet once more. Father. Look at what you become. You don't remember me, do you? Let's go. I have been waiting for this moment for a very long time. And die! We are ready. We are ready. Let's go. ¡No! ¡Brián, bludder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es no posible! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es él? ¿Es él? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Suscríbete! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No ! No te vayas más cerca. Me ayudó una vez antes, y ahora lo haces de nuevo. ¿Por qué? ¿Quién eres? Así que ahora planas a enfrentar la cruz de la cruz. Tu padre era uno de los mejores guerreros de brotherhood que nunca vivía. Pero él no podía derrotar a Drácula. ¿Qué te hace decir que puedes? Answer me. ¿Sabes mi padre? No. Esto, lo prometo. No deberás estar en contra de él. No sabía que no podía ser tan fácil. Much mejor. De esta manera, podrás darles tus recuerdos a la cruz. So he can have some fun. Andres. Ah, no! ¡ik! ¡ah! Ah! ¡Gracias a ti, estoy ahora más poderoso que nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Parece que suerte me ha dado una segunda oportunidad. He llegado a terminar lo que empecé. Sé por qué has llegado. He esperado que estuviera conmigo, hijo. He esperado que entiendas por qué me destruiré el hermano. Me acompañe... en rematar este mundo. Te acompañe. Mira a mí. Me ha hecho un monstruo. Padre, me hiciste como tú. Un monstruo que llena de sangre, llena de malas. Debería haber dejado me morir esa noche. No importa. Todo se termina. Ahora. Déjame ir. Esto es entre yo y tú. Él es un Belmont. No voy a morir de esa sangre para vivir más. Debería saliendo de toda tu compañía. ¡Todo es el otro! Él las dejara. Margarita. Te dressed me,cadoily se lo escribiera. ¡Vamos! ¡Vamos con él, Aldyukar! No, no quiero que te falle. Aldyukad, liberte tu descanso. No quiero que te hagas, Simon. No hay manera. ¿Te necesitas mi ayuda, Aldyukad? No, 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 no. No, 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 no. ¡Avacable! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué has el hermano esperado hasta ahora para decirte esto? No lo sé. Creo que creer que no volvería. Debe ser yo, Cipher. No puede ser nada más. Entiendes eso, ¿verdad? Por honor de mi familia, no puedo vivir con este mal. Debo proteger a ti y Simon de esto. I must avenge mi madre. I have carried this small piece of mirror since I was a boy. It is said it comes from a magical mirror, capable of showing your past and true fate. Though it has never shown me anything, perhaps one day, my son, it will reveal something of yours. Keep it and always carry it with you, Simon. Will you do that for me? If I have not returned by dawn, take the boy and leave this place far behind. Take to the forest. Just... Do not look for me. Come back to us, my love. Ya-ha-ha. Mi derecha. Hasta aquí. No segues que no lenguaje. ¡Gracias! 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 Welcome Trevor. I've been expecting you. Who are you? How do you know my name? I know all. I am here to make sure that everything happens tonight como debería suceder. Estoy aquí para guiarme. Guiarme? No necesito alguien para guiarme o dirigirme. ¡Muy bien! Como quieras. Sin embargo, tu suerte ya ha sido cerrado y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Estoy desculpado por decir que no vas a alcanzar tu objetivo y tu esposa y tu hijo tendrán las consecuencias de tu falla. No escucharé más de ti. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Your blood smells like his! ¡Suscríbete! 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 I'll kill you her name, right before I cut it into your heart! Your brother has betrayed me. ¡Suscríbete! 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 Marie... ¡Mare! 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 ¡No! ¡No! ¡Live! ¡Live! ¡My hijo! ¡Live! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.